Bueno, pues algo que no por repetido se consigue transmitir bien, sobre todo por la mayoría de los medios de comunicación que a veces dan flashes y al no ver continuidad la gente se olvida, normal. En esta clase de información que se hace, como fabricar chorizos, que todo caduca súper rápido, es la fast información, como la fast food, igual de mierda. Pero bueno, lo que pasó realmente era, nos situamos en el año 2003, cuando se está produciendo la invasión de Irak, y después de un mes y pico de bombardeos, ya hay la entrada de las tropas terrestres a la capital, Bagdad, y el 8 de abril, la punta de lanza de esas tropas terrestres que están sobre el terreno en Bagdad, que es la tercera división de infantería acorazada del ejército de los Estados Unidos, pues toma una parte de Bagdad y le falta tomar la otra. Realmente no tienen mucho problema en avanzar, los combates son con fuerzas irregulares, la mayoría dotadas de armas lanzagranadas o fusiles, armas de infantería, realmente que no le hacen nada a los medios blindados, como puede ser un M1 Abrams A1, que es el carro de combate, el tanque, aunque a mí me gusta decir más carro de combate, que está dotada a esta infantería, 120 milímetros, toneladas de espesor de blindaje, y bueno, se posicionan encima del puente Al-Yumurilla de Bagdad, que es un puente para cruzar el Tigris, ese río divide en dos Bagdad, se posicionan ahí y están durante unas cuantas horas, periodistas grabándoles, ellos viendo a los periodistas, no hay ningún problema, y en un determinado momento empiezan a atacar todas las sedes informativas que había aquella mañana en Bagdad. Primero atacan la sede de la televisión de Al-Yazira, asesinando a un productor que se llamaba Tarek Ayub, posteriormente atacan la televisión de Abu Dhabi, ahí ametrallan la cámara, cuando vuelven a colocar otra vez la cámara los periodistas, pues ya vuelven a ametrallarla, ahí hay heridos, y posteriormente atacan, disparan un proyectil hit de alto explosivo al piso 14 y 15 del Hotel Palestina, asesinando al camarógrafo de Reuters, Taras Proshuk, y hiriendo de gravedad a mi hermano que fallecería un poco después. O sea, resumiendo, y en dos palabras, como titular, como lead, el ejército de Estados Unidos, en una operación coordinada, ataca todas las señales en directo que estaban emitiendo imágenes del ejército de Estados Unidos en Bagdad. Ellos, lo que sabemos ya a estas alturas, después de investigarlo por activa y por pasiva, es que se atacaron las tres señales en directo. O sea, las tres señales en directo eran Al Jazeera, Abu Dhabi y Reuters. Mi hermano estaba debajo y le tocó en la pedrea, ¿no? Pero lo que acabaron fueron con las señales en directo. No hay ninguna imagen más de la toma de Bagdad hasta el día siguiente, que es la imagen que el ejército de Estados Unidos quería lanzar, que era la caída de la estatua de Saddam Hussein, al estilo de Iwo Jima, que es la imagen de la Segunda Guerra Mundial, fabricada también, pues esta fue exactamente igual fabricada, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que, por un lado, se intentó recuperar el control de la información que habían perdido, porque ellos intentaron que todos los periodistas fueran empotrados, es decir, dentro de las unidades, y no lo consiguieron. Hubo trescientos y pico periodistas, entre los que estaba mi hermano, que quisieron contar la guerra desde otro lado, peleando con la censura iraquí, pero contando lo que le pasaba a las víctimas civiles. Entonces, un avisito les mandaron a esta gente, les recuperaron el control de la información a partir de ese momento, y sobre todo, pues, mandar la imagen al mundo que ellos querían dar, ¿no? No hay que olvidar una cosa. Empezaron los ataques, bueno, empezaron unos días antes, pero este ataque da comienzo a la persecución y asesinato de periodistas más grandes de ninguna guerra en la historia, ¿no? A día de hoy vamos cerca de cuatrocientos periodistas asesinados en Irak. Cuatrocientos asesinados. Cuatrocientos periodistas asesinados. Y tenemos los nombres y apellidos, porque lo lleva el Sindicato de Prensa de Irak, y el Tribunal Brussels, que es una organización humanitaria, bueno, de solidaridad más que humanitaria de Europa, que llevan la cuenta de estos periodistas. O sea, que ahí, nosotros lo tenemos claro, el control de la información. En Vietnam, Estados Unidos pierde la guerra, no la pierden el campo de batalla. Hombre, algo contribuyó la resistencia del Viet Cong. O sea, ellos pusieron cuatro millones de muertos frente a los 56.000 soldados estadounidenses. Pero realmente lo que produce la pérdida de esa guerra es un poderoso movimiento antiguerra, que se produce siete años después de la intervención en Vietnam y que paraliza, de hecho, todos los esfuerzos bélicos, ¿no? Si un ejército no tiene el apoyo de su población, es imposible, con todo el coste humano y económico, mantener una guerra tan cruenta como la de Vietnam. Entonces, a partir de ese momento, los estadounidenses y todos los militares del mundo analizan. La guerra se puede perder no solo en el campo de batalla, sino que se puede perder también si pierdes el control de la información. Y eso afecta a tu población. Y a partir de ese momento se dedican a controlar absolutamente toda la información. Y así lo hacen. Lo hacen en Granada, lo hacen en las Malvinas, lo hacen en la invasión de Panamá. Aquí matan al primer periodista español, el fotorreportero Juancho Rodríguez, que iba con Maruja Torres, también por fotografiar algo que no debería. Bueno, van controlando todas las guerras. La primera guerra del Golfo no dejan pasar a ningún periodista, a ningún reportero gráfico. De hecho, es la primera de la historia en la cual no hay imágenes más que las que ellos suministran, que son las imágenes de los misiles, y lo lanzan a través de la CNN. Así todas las guerras. ¿Cuándo se rompe el control de la información? Con la irrupción de la cadena al Yashira. En aquellos momentos, en la toma de Kabul, ¿no? Porque impidieron el trabajo de los periodistas, pero sí había un equipo de al Yashira adentro. Y por eso es por lo que nosotros entendemos que se atacan todas las señales en directo porque quieren recuperar ese control de información que habían perdido, no solo por al Yashira, por Abu Dhabi Televisión y por los periodistas independientes. Bueno, al principio veníamos un poco movilizados todos por las manifestaciones contra la guerra, ¿no? Yo participé en todas. De hecho, mi hermano José durante un tiempo llevaba, luego ya allí en Bagdad la pegó encima de la cama, creo que era, pero llevaba la pegatina de no a la guerra en la cámara, ¿no? O sea, que estábamos todos, yo creo, prácticamente movilizados. Al principio te quedas con un shock, un shock emocional terrible, porque estás preparado para que tu hermano que es corresponsal de guerra pueda morir, pero no así, en esas circunstancias, ¿no? Y sobre todo viéndolo, vimos las imágenes y vimos ya rápidamente que era un ataque coordinado, eso nos decían desde Bagdad. Fue terrible también soportar el ataque por parte del Partido Popular, ¿no? Y la utilización torticera del Partido Socialista, que también hay que decirlo, ¿no? Y, bueno, los que dieron el pistoletazo de salida fueron los periodistas. Le hicieron un plante, no sé si os acordáis, a Aznar, en el Congreso de los Diputados, enseñándoles la foto de mi hermano, y al día siguiente se concentraron delante de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Se concentraron muchos periodistas en un mundo que es muy dividido y que hay mucha competencia, hay muchos egos, y que normalmente nos llevamos bastante mal, pues ahí fue maravilloso ver a la gente unida, ¿no? Y a partir de ese momento cogimos ese relevo y una serie de personas que éramos, curiosamente, hermanos, amigos y compañeros de José, nos empezamos a reunir, ¿no? De ahí sale el nombre del colectivo Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso. Nunca pensé, de verdad, ¿eh? Ni siquiera yo, después de leerme el libro como Soberanos o Intervenidos, que os recomiendo, de John Garcés o la CIA en España, de Grimaldos, nunca pensé que podría leer las actas de esa colaboración y que fuera tan sumisa, tan rastrera y tan asquerosa como leímos de la colaboración de este gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista, ni es obrero, ni es español, porque tiene la capital en Washington, de cómo la vicepresidenta, ministros, etcétera, se arrastraban a la embajada de un país extranjero, ni siquiera manteniendo un poco de dignidad, que entre aliados se puede. Por ejemplo, Julián Guita, que perdió a su hijo un día antes que mi hermano, lo que pasa es que, por desgracia, él iba dentro de una unidad militar y se atacó a esa unidad militar. Él lo dijo, entre aliados hay maneras de demostrar un poquito de firmeza o decirle, oiga, yo no puedo hacer nada, estos son los jueces, ¿no? Pero ahí se ven los rastreros y asquerosos, porque, a ver, y os dejo hablar que sé que queréis hablar, pero lo tengo que decir, ¿no? Porque el Partido Popular venía de frente, yo lo sabía, lo sabía, pero es que estos venían a dar la palmadita por la espalda y a decir, ¡eh, que no sé qué! O sea, es peor, es más rastrero, o sea, mojar pan en la sangre de mi hermano para sacar votos, esos son estos asquerosos, ¿eh? Estos asquerosos. Y estos dos partidos, PP-Soe, que para mí es el bipartido, que de patriotas tienen bastante poco para ir dando lecciones, ¿no? Porque son tejanos más que españoles. Yo hablo muy encendido, evidentemente era mi hermano y lo mataron, o sea, soy víctima. Pero estoy ahora haciendo uso de cosas que ellos me dicen, ¿eh? Y que me enseñaron. Lo que pasa es que ellos no lo cumplen, que es mi libertad de expresión, en primer lugar, mi derecho, la soberanía nacional de mi país, el derecho internacional, y luego acusar a esta gentuza. Yo estoy dentro de la legalidad, quienes no están dentro de la legalidad son ellos, porque ellos mismos se saltan su propia legalidad. Es que nunca hay que olvidar el factor humano, ¿no? Afortunadamente pueden fabricar las armas que quieran. Yo me acuerdo en los 90 que yo tenía amigos salvadoreños que estaban combatiendo por su libertad y ellos me contaban, da igual lo que fabriquen, da igual el arma que ellos fabriquen, que algún día habrá algún soldado que la tenga en la mano, piense y se pase a la resistencia. Entonces, el factor humano es lo más importante. Entonces, gracias a eso, hemos tenido acceso a los papeles de Wikileaks, que son bastante reveladores. Fue impactante, no solo los papeles, ¿no? Cuando vimos el helicóptero aquel, no sé si os acordáis, lo primero que lanzó Wikileaks el helicóptero asesinando al periodista y a todos los civiles que pasaban por allí, y los soldados estadounidenses hablando como si fuera un videojuego, déjame disparar, déjame disparar. Incluso las tropas de tierra, cuando llegan allí y ven a las niñas heridas, se enfrentan a los del helicóptero diciendo, ¿pero qué estáis haciendo, no? Y ellos dicen, no haber traído a sus niños al combate. O sea, esto es como piensan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha dado toda la credibilidad del mundo. Lo que pasa es que, como decíamos antes en estas noticias que caducan, eso caduca rápidamente y ellos tienen ganada la batalla moral y nosotros tenemos que demostrarla, ¿no? A pesar de enseñar asesinatos en directo, es increíble. Yo sabía que, pues yo he estado tres veces en Irak, en la posguerra, y cuando llegas allí lo ves perfectamente. Y lo ves con el ojo que tenemos los humanos, pues imagínate con los medios de visión que tienen los carros de combate. El M1 Abrams, el A1 ve a cuatro kilómetros de día o de noche, llega incluso a un canal térmico, o sea, lleva visores de todo tipo, dos ordenadores balísticos. En el nuevo ya había ocho kilómetros, incluso en medio de una tormenta de arena. Esto estaba a un kilómetro setecientos, el Hotel Palestina. Las sedes de Al-Yasir Abu Dhabi a trescientos metros, por lo tanto. Entonces, el juez lo vio, se subió al hotel, comprobó distancias, estuvo en el puente, pudo observar y decir, aquí no hay error posible, sobre todo en ausencia de combates. Él ha visto todas las cintas, ¿no? Ha visto la cinta que grabó en mano, las cintas que grabaron sus compañeros, que están dotadas de códigos de tiempo, por lo cual puedes determinar fiablemente qué pasó allí. Y el juez marcó dos hitos, ¿no? Porque es la primera comisión judicial, también por un delito de crimen de guerra, aceptada por un segundo país o un tercer país, como es Irak, ¿no? Porque interviene también Estados Unidos. Es más, el Tribunal Supremo Irakí, en una especie de insumisión ante los ocupantes, apoyó toda la diligencia de Santiago Pedraz. Y Santiago Pedraz, lo que él grabó y apoyado con lo que nosotros hicimos, nosotros hicimos una serie de fotos con unas características determinadas que luego el Departamento de Física Aplicada y Óptica Física de la Universidad Complutense de Madrid determinó que los carros podían ver y apreciar perfectamente que no eran combatientes enemigos. Entonces, tuvo dos razones, o sea, o tres, porque él también pedió un peritaje que determinó lo mismo, ¿no? O sea, primero sus impresiones, pero también las impresiones o las pruebas científicas de peritos independientes y de partes que dicen que no fue un error, ¿no? No están procesados esos soldaditos, ¿eh? Es un sargento, el sargento Jason, es un veterano, era un veterano de la Primera Guerra del Golfo, ¿eh? Comandaba además los carros de combate, las unidades que estaban allí, el batallón. Luego está el capitán, el capitán Philip Wolfo, y el teniente coronel Philip de Cannes. Y ahora acaba de imputar al coronel, al segundo de la división, y al general Bluford, o sea, un general de cuatro estrellas. O sea, ya estamos yendo para arriba, ¿no? Y ojalá se les pueda poner a ellos también en búsqueda y captura, por lo menos que no puedan salir de ese odiado y maravilloso país, porque tiene cosas buenas. Ojalá, ojalá, por lo menos les va a quedar toda la vida esa mancha de que son criminales de guerra. Igual, es que ellos hacen muchas películas, han hecho muchas películas, ¿eh? Los estadounidenses sobre lo malo que eran los criminales de guerra nazis. Ellos son exactamente iguales. O sea, quien mata a civiles a sabiendas de que son civiles, y un periodista lo es, eres igual que los de las SS, exactamente igual. Por mucho que nos hayan su industria hollywoodiense o hollywoodiense, nos quiera convencer, hasta en lo más íntimo, de que ellos son los buenos, ¿no? Son unos asesinos y unos criminales, ¿no? Son unos asesinos y un periodista lo es,